Guatevisión presenta Hoy en Viva la Mañana, una nueva jornada de manifestaciones por parte de saludbristas se llevará a este día. El objetivo ahora es exigir la renuncia del ministro de salud a quien señalan de supuestamente querer privatizar la salud. Fiscalía contra la impunidad presenta acusación formal contra el expresidente Otto Pérez Molina, quien se indican de ser el principal cabecilla de la red de defraudación adonera, conocida como La Línea. Más de 220 medios de prueba y más de 100.000 escuchas telefónicas son parte de las evidencias. Guatemala ocupa uno de los primeros 10 lugares entre los países que han resultado fuertemente afectados por la corrupción. Los países cooperantes instan al próximo gobierno a que designen más recursos económicos para el combate de la impunidad y para impartir justicia. Continúan las investigaciones por parte de la Contraloría General de Cuentas en la Federación Nacional de Fútbol. Dos de los sindicados continúan prófugos de la justicia y la Contraloría presenta una nueva denuncia por falta de información. Ministerio de Educación investiga la supuesta adjudicación anómala de un contrato para la compra de más de 140.000 lapiceros que podrían haber sido adquiridos a un precio sobrevalorado. Vamos a Noticias del Mundo. Argentina avanece con un nuevo presidente. Federico Pinero gobernará la nación por 12 horas y entregará el mando al nuevo presidente Mauricio Macri en sucesión de Cristina Fernández, quien gobernó la nación por dos mandatos. Y legisladores brasileños casi se van a golpes en defensa y ataque de la presidenta Dilma Rousseff. Esto por el juicio político en su contra. Un tribunal congeló el proceso judicial por ocho días, lo que le da un respiro a la mandataria. Estamos hablando este día de una agenda para el desarrollo de Guatemala. Si una organización en nuestro país ha lanzado esta agenda, nosotros estaremos repasando esos puntos y lo que ellos dicen se necesita para sacar adelante al país. Y abrimos la página del deporte nacional hablando de las semifinales. Guastatoya, una derrota contundente ante Xelacú. Y a nivel internacional hablamos de la Champions League porque ya están definidos los 16 equipos para los octavos de final. Llega otra vez al cine en una nueva versión cuyo primer adelanto ya se estrenó. Y una revista estadounidense afirma que entre el príncipe Harry y su concuña Pippa Middleton hay un romance secreto desde hace meses. ¡Gracias! 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 5 con 49, muy buenos días Guatemala. Así estamos amaneciendo este jueves 10 de diciembre del año 2015. Y le damos la bienvenida a usted a una jornada más al programa 3522. ¿Cuántas mañanas que nos hemos despertado juntos? ¿Cuántos momentos hemos vivido en familia? Y por eso nos alegramos que usted esté del otro lado. Así es, muy buenos días Guatemala. Así estamos amaneciendo. Qué bueno compartir con ustedes una vez más ya en este 10 de diciembre. El tiempo se pasa volando, se pasa entre los dedos. Y bueno, tenemos que aprender a aprovecharlo, ¿verdad? Aprender a gozar cada momento y vivir la vida. Así es, con pasión, con entusiasmo y con mucho amor en esta temporada. Muy buenos días Guatemala. Ahí estamos amaneciendo. Este es BLM Noticias. Y estamos amaneciendo muy inspirados. Me gustan tus palabras, María René, para comenzar esta mañana y que la gente las tome. Sí, hay que hacer las cosas con amor y con una actitud positiva desde muy temprano, ¿verdad? Desde muy tempranito, exactamente. Y todos los días. Con mucho amor. ¡Siento físico! Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. ¿Y el día es triste o el día es alegre? Casi viernes. Ya con aire es de viernes. Ya esto no se llama, pues es un pre-viernes. Pre-viernes, me encanta la idea. Dicen que ya no se lo dice así. Ya no, ¿verdad? La verdad es que deberíamos decir un pre-viernes. Y el diciembre es como, aparte que diciembre es el viernes del año. Es cierto, el mes, es cierto. Lo vivimos todos los días, así que me encanta. Es cierto, esa temporada de amistad y de alegría y de compartir. Y también de conocer las condiciones climáticas, dirían ustedes, ¿cómo han sentido el clima? Yo no siento tanto frío como anunciaba. O sea, frío rico. Sí, y hay momentos de calor por el intenso sol que también nos acompaña. Y hay mañanas y tardes muy lindas. Exacto. Los atardeceres han estado espectaculares. Así que en casa no deje de aprovechar la oportunidad y ver todos los días, ¿verdad? Exactamente. Y ese bebé amanecer que está sucediendo en estos momentos. Así que puede ya correr las cortinas y dejar entrar los primeros rayos de sol. Pero Lorraine tiene más información de lo que esperamos hoy. Exactamente. Buenos días, Lorraine. Buenos días. Buenos días, compañeros. Buenos días a todos en casa. Y es que precisamente este 2015 tuvo muchos cambios climáticos con respecto al año pasado. En este caso, pues no se siente tanto el frío, especialmente en la ciudad capital. No puedo decir lo mismo con los departamentos del occidente. En estos momentos tenemos una sensación térmica de 16 con una temperatura de 16. El sol está saliendo hoy a las 6 con 16 minutos y atardece a las 5 con 33. Para hoy se esperan cielos parcialmente nublados por la mañana. En algunos departamentos del norte persisten los periodos de lluvia como el día de ayer, por ejemplo, en Petén, en Alta Verapaz. También se va en esta lista un poco Izabal con una temperatura bastante, bastante baja. El día de hoy tendremos temperaturas máximas de 24 grados centígrados de vientos de norte a este de 15 a 25 kilómetros por hora. Por la tarde y noche continuarán los cielos parcialmente nublados y la temperatura mínima podría descender tan solo hasta los 15 grados centígrados. Las posibilidades de lluvia se mantienen al igual que ayer con un 20% para que usted lo tome en consideración previo a salir de casa para que usted salga bien preparado. Son a 5 con 52 minutos, 5 con 53 y nosotros estamos recién iniciando. Más adelante estaremos ampliando la información con respecto a las condiciones del clima. Nuestros datos, gracias Lorraine, pero ahora tenemos Prensa Libre que ya llega a nuestra mesa de trabajo y hay que empezar a repasarla. Vemos entonces la información que nos trae esta mañana, a tomar el cafecito, el tecito y repasemos juntos Prensa Libre. Prensa Libre presenta. Lo dice este matutino en su portada, sobornos movían a la fe de foot, arreglo de partidos sale ahora también como tema importante. Fechas de pagos ilegales coinciden con la firma de contratos, ya estaremos analizando esta información. A parte, si nos vamos a conocer otros titulares, elocuente propuesta silenciosa, cientos de mensajes de repudio a los políticos fueron plasmados en una manta vinílica colocada sobre el paseo de la sexta en el día contra la corrupción. Y denuncian compra de lapiceros. Acción Ciudadanas indica Cintia del Aguila por sobreprecio. En otros hechos importantes tenemos que hablar de temas de actualidad, escuchas delatan crímenes, psicópata estrangula a dos jovencitas que contactó por medio de las redes sociales y en información deportiva, Guastatoya golea a Xelajú. Ya estaremos hablando también de la información deportiva en el plano nacional. Bueno, aquí entonces información del escándalo de la FIFA. Cuando veamos el interior de Prensa Libre con esto nos vamos a topar. Sí, Federación Oculta Contraloría Información sobre Acuerdos con Patrocinadores. Empresa señalada dio 44 millones de quetzales a Fedefut. La Federación Nacional de Fútbol de Guatemala firmó dos contratos por 6 millones de dólares, unos 45 millones de quetzales con la empresa Media World. El mismo día en que según una fiscalía de Estados Unidos, los dos dirigentes, Brian Jiménez y Héctor Trujillo, presidente y secretario de la entidad, recibieron 200 mil dólares de soborno por haber otorgado los derechos de transmisión y mercadeo de los partidos de la Selección Nacional de Fútbol de Guatemala, de los encuentros clasificatorios para los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018. Los contratos entre la Fedefut y Media World, a los cuales tuvo acceso Prensa Libre, detallan que el 15 de septiembre de 2009, la Federación, presidida entonces por Óscar Arroyo Arzu, firmó un acuerdo por 2.8 millones de dólares por los derechos de los partidos eliminatorios para Brasil 2014. Así entonces, Prensa Libre nos desglosa este escándalo de la FIFA con bastantes infografías y también secuencias y fechas importantes conocer de este caso. ¿Qué más nos presenta este matutino? Vuelta de página y vemos este importante titular. Corrupción motiva rechazo. Fiscalización y educación cívica contribuyen a evitar flagelos. Ciudadanos y autoridades celebran festival anticorrupción en la vía pública. Y es que, como recordábamos que se conmemoraba el Día Internacional contra la Corrupción, cientos de guatemaltecos se pronunciaron ayer contra este flagelo en un festival organizado en el Paseo de la Sexta Zona 1 Capitalina por más de 25 organizaciones nacionales y extranjeras. Ahí vemos el repudio total de la población y cómo ayer en la Zona 1 se colocaba una alfombra blanca para que los visitantes escribieran sus sugerencias sobre la corrupción. Una noticia más que vamos a compartir con ustedes esta mañana. De la información que nos trae Prensa Libre, presentan denuncia contra exministra del Águila, compra sobrevalorada de lapiceros están denunciando. Sobre precio se calcula en 2 millones de quetzales, viceministro rechaza los cargos. En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, Acción Ciudadana presentó ayer una denuncia penal en contra de la exministra de Educación, Cintia del Águila, viceministro administrativo Alfredo García y otros funcionarios por la compra sobrevalorada de 4 millones de lapiceros rojos y azules que fueron distribuidos en bolsas escolares. Aquí las irregularidades, compra de lapiceros se registra sobre precio de estos 2 millones de quetzales. El problema se encontró en 6 direcciones departamentales, hubo directrices de autoridades ministeriales para que el personal adquiriera cierta clase de lapiceros. Estos productos tienen un valor de mercado de aproximadamente 80 centavos la unidad, pero se pagó un precio aproximado de un quetzal con 40 centavos, casi el doble. Se pidió bolígrafo punto fino azul con barril redondo, sistema antiasfixia y tapón de seguridad soldados. Se entregó uno mediano sencilla. Ahí tenemos esta información que ya estaremos repasando también en nuestro programa. Pero la pregunta del día ya está en las redes sociales. Queremos escuchar sus comentarios, sus impresiones. Y es que queremos saber qué opina usted sobre el posible sacrificio de Rocky, el perro Rottweiler que en noviembre mordió y mató a una niña de 10 años utilizando el hashtag BLM Noticias, hashtag sacrificio Rocky. Queremos escuchar qué piensa usted al respecto. Y se ha causado controversia esta noticia. Conocemos entonces lo que pasa en Oratorio Santa Rosa, el sacrificio de Rocky. ¿Usted qué piensa al respecto? ¿Deben o no sacrificar a este Rottweiler? Por favor, comparta con nosotros en las redes. Nosotros acá iniciamos de inmediato con la información. Y es que los salubristas de nuevo afirman que saldrán a las calles, pero esta vez estarán realizando manifestaciones en la zona 1 de la capital. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud de Guatemala y el Frente Nacional de Lucha realizarán una marcha este día a partir de las 8 de la mañana. Inicia en la Municipalidad de Guatemala, luego se van a dirigir hacia Casa Presidencial y al Congreso de la República con el objetivo de exigir mejoras en los servicios de la red de salud del país, especialmente en los centros hospitalarios públicos. De nuevo estarán exigiendo el pago de salarios atrasados y también la resolución a favor del cumplimiento del pacto colectivo. Además, continúan manifestando que solicitan la renuncia del ministro de Salud, Mariano Rayo, a quien acusan de querer privatizar los servicios de salud. Los organizadores de esta manifestación afirman que esperan la participación de por lo menos 5.000 médicos, reiterando que la marcha será pacífica y que habrán nuevas sanciones en los próximos días hasta conseguir que sus demandas sean escuchadas. En otros temas, con dos días de atraso respecto al plazo dado por el juez que lleva el proceso de la red de defraudación aduanera, conocida como La Línea, ayer finalmente el Ministerio Público entrega la acusación formal con los medios de prueba de la supuesta participación del expresidente Otto Pérez Molina en estos ilícitos. El exmandatario no cumplió con su periodo ordinario en el poder tras presentar su renuncia ante un clamor popular. La audiencia para conocer estas pruebas podría realizarse en la segunda quincena de enero. Fue entregado ante el juzgado B de mayor riesgo el expediente de la acusación formulada contra Otto Fernando Pérez Molina, señalado de...